El proceso electoral culminó el pasado 1 de abril con la elección de Carlos Alvarado como presidente de la república. Fue ese el fin de una campaña intensa en donde proliferaron los ataques, las noticias falsas y algún grado de violencia, principalmente en las redes sociales. La campaña evidenció grandes discrepancias entre sectores amplios de la población y emergió de ella una ciudadanía arisca y polarizada. Lo sucedido es una señal de alerta. El nuevo gobierno deberá hacer esfuerzos importantes para atender a los ciudadanos de provincias y zonas geográficas donde nunca llegaron las promesas de campaña. Todavía estamos a tiempo para frenar el caldo de cultivo que lleva a las masas empobrecidas a ver como viables propuestas populistas y autoritarias y que son una amenaza para la estabilidad social y política de la nación. Confiamos en que el anuncio del nuevo presidente de conformar un gobierno de unidad se consolide y pueda enrumbar el país hacia un desarrollo sostenible y armonioso que fortalezca las bases de nuestra democracia. La Universidad de Costa Rica y sus medios de comunicación trabajamos arduamente durante meses para brindarle a usted una variedad de informaciones y perspectivas que estoy seguro contribuyeron de forma decisiva para que la ciudadanía ejerciera de forma responsable un voto informado. Como medios de servicio público nos abocamos a la tarea de promover la sana discusión, el diálogo y el debate entre los distintos actores de la campaña política, acompañados de espacios de análisis y reflexión profunda con las voces de expertos de la academia, la política, la sociología y la comunicación. Este primero de mayo también estaremos con usted para continuar con esta labor y el próximo 8 de mayo uniremos esfuerzos con el canal 13 Costa Rica Televisión del SINART con el fin de llevarle todos los detalles del traspaso de poderes. Como director del canal 15 UCR puedo decir con orgullo que hemos cumplido con nuestra misión. Gracias a usted por acompañarnos siempre, tanto por medio de la señal abierta como a través de nuestras potentes redes sociales. Esperamos contar siempre con su amable sintonía.